¿Qué es Agustín Gómez López? 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 la vida en esta ocasión hay problemas, porque hay una relación con nosotros, y en este momento hay un buen trabajo, pero hay un buen trabajo, porque hay paciencia, porque hay un malo, porque hay un buen trabajo, para que no se sientan en el tiempo y no se sientan en la relación entre docentes y alumnos y los alumnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.